Las almas generosas se interesan en la gente que busca recuperar los derechos otorgados por el Creador y la naturaleza. Yo, el presidente Simón Bolívar, os da la bienvenida a la Gran Colombia. Al parecer, conocéis tanto de historia como de diplomacia. Vuestro pueblo se beneficia con vuestro gobierno. ¿Puedo daros una advertencia? Cambiad vuestros métodos, o los que lideran los ejércitos lo harán por vos. Seguir con la guerra es lamentable, pero necesario al lidiar con serpientes como vos. Vuestra tiranía, si no se controla, llevará la oscuridad al mundo. Y por esa razón, os declaro la guerra. Todo lo que he hecho, lo hice por la Nación de la Gran Colombia. Soy un patriota hasta el final.